Tenemos audio, tenemos video, estamos grabando. Habíamos estado viendo cómo funcionaba... Mucho ruido. Habíamos estado viendo cómo funcionaba básicamente un cambio de contexto. Y habíamos dicho que la idea, en esencia, era que llegaba una interrupción, le cambiábamos el stack pointer del contexto de un proceso al contexto de otro proceso y cuando terminaba la interrupción volvía al proceso siguiente. Bueno, esto es un código que hace eso. Completo. Básicamente, tengo dos tareas. Las dos tareas son dos lazos infinitos. ¿Sí? Este lazo infinito, si aprieta una tecla, prende un LED, si suelto la tecla, apaga el LED. Este lazo infinito hace parpadear. ¿Se le pasó? No digan nada. Este, si aprieta una tecla, prende un LED, si la suelto, la apaga. Este hace, prende un LED, espera tiempo, apaga, espera tiempo. Claramente, así como están planteados, o hago esto, o hago esto. Vamos a tratar de hacer las dos cosas juntas. ¿Cómo? Voy a ejecutar un poquito de este, lo voy a dejar, voy a pasar a este, voy a ejecutar un poquito, voy a parar, voy a pasar a este, voy a estar cambiando muy rápidamente entre uno y otro. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Eso es la esencia de lo que hace un sistema operativo. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver el código. ¿Cantidad de memoria que le voy a dar para el stack de cada uno de los procesos? Sí, le voy a dar 256 bytes. Como esos programas son muy chiquititos y llaman a las funciones de la JAL, pero son un par de funciones con un par de parámetros, usarán 16, 30 bytes de stack. Cada uno de los lazos. ¿Sí? Le voy a dar 256 para no equivocarte. La cantidad de tareas, dos, son las dos que acabamos de ver. Lo que va a demorar, la subrutina, esa delay para prender y apagar el display. El LED. Y entonces voy a declarar como el tipo de datos stack a un array de enteros del tamaño que dije. Entonces declaro una variable, no declaro una variable todavía. ¿Sí? Digo que un stack son 256 bytes consecutivos. ¿Sí? Y declaro el contexto que es lo que yo me voy a encontrar en la pila cuando llega la interrupción. ¿Por qué? Porque para arrancarla la tarea, va a ser más difícil arrancarla que cambiarla la tarea. Porque cambiarla solamente voy a sacarle el SP, lo voy a guardar en un lugar y voy a poner el SP que tenía guardado de antes. Pero para arrancarla, yo tengo que hacer de cuenta que la tarea estaba ejecutando, llegó una interrupción y dejó todo en la pila. Y yo tengo que prepararle la pila para volver de una interrupción a la que nunca había empezado. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que yo me encontraría en memoria, en el fondo de la pila, porque la pila arranca vacía. ¿Sí? Estos son las cosas que guarda la interrupción. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando llegaba una interrupción se guardaba el XPCR, el PC, el LR, el IP y R0, R3? Y arriba de eso yo voy a guardar todo el resto de registros, incluyendo el LR con el FFF9 o el FFF8, lo que sea, que me haya puesto automáticamente. ¿Sí? Entonces, este struct lo que me va a permitir es que yo con un puntero señale al fondo de la pila, o sea, diga, bueno, si esto es la pila del proceso, con un puntero a este tipo de estructura poder ir llenando los campitos y decirle, pone esto en este registro, esto en este registro, y preparar la pila de esa ficticia para que el proceso pueda arrancar. ¿Sí? Y esto está dado por el orden de apilamiento, es una forma de poder acceder a cada dato sin tener que empezar en el puntero más 2, en el puntero más 4, ¿se entiende? Bien, esto es una estructura. La función delay, que va a ser perder tiempo, es un lazo que no hace nada. La función para configurar la interrupción. La función para manejar el sistic, que es la que va a sacar a A y poner a B, sacar a B y poner a A. ¿Sí? En esa interrupción lo voy a hacer. Una función para crear tarea, toda esta manipulación de preparar el stack lo voy a hacer adentro de una función. Una función para saber que algo falló. Cuando yo prepare la pila, una de las cosas que yo voy a poner es el valor LR, o sea, el valor de retorno, si el main terminara. O sea, nosotros sabemos que el main no puede, no debe terminar. Yo voy a hacer, como yo estoy mintiendo, yo voy a hacer de cuenta que al main lo llamo una subrutina de error. Entonces, si el main termina, va a volver a la subrutina de error que se supone que lo había llamado, porque yo voy a decir que la dirección de retorno es la de la subrutina de error. Y con eso me voy a asegurar que si vos hiciste mal tu programa, se caiga en mi rutina de error. ¿Sí? Y eso es esta función. Entonces, desde el punto de vista de lo que el programa cree, cree que estaba ejecutando error, error llamó a tarea A y si tarea A termina, va a volver error. Y lo mismo voy a hacer con la B. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, necesito dos stacks, porque tengo dos tareas. Con esto reservo 512 bytes consecutivos del área estática. Los primeros 256 para la tarea A, los segundos para la tarea B. Si la tarea de A llega a usar más de 256 y empieza el stack del A, vamos a tener un problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya no tengo el stack que había preparado el compilador en el fondo de la memoria. Yo ahora estoy preparando dos pedacitos de memoria y digo, bueno, acá va a estar tu stack y acá va a estar el tuyo. Voy a llevar los punteros a esos lugares cuando llegue el momento de que corresponda cada una de las tareas. ¿Sí? Cuando yo guardo, le saco el puntero, o sea, cuando yo cambio el puntero, te voy a guardar el valor que tenía cada uno de los procesos para después volverlo a poner. Entonces, necesito dos variables de 32 bits para poder guardar el valor del registro en algún lugar cuando no lo tengo en el registro. Pero yo tengo en realidad tres stacks y tres procesos. A, B y yo sistema operativo que soy el que está haciendo los cambios. Entonces, necesito tres punteros de pila. El puntero de pila de A, el puntero de pila B y el puntero de pila mío que me preparó el compilador que sigue allá abajo, que es mi pila. ¿Sí? Entonces, tengo tres punteros de pila. En el puntero 0 tengo la tarea 0, en el puntero 1 tengo la tarea 1 y en el puntero 2 tengo la del sistema operativo. ¿Sí? Para que sea más fácil de organizar. ¿Hasta aquí se entiende? La rutina delay es un lazo que no hace nada para perder tiempo. Configurar la interrupción, ya la conocen. Configura el SysTick cada X tiempo y le pone una prioridad. Y a partir de acá empiezan a llegar interrupciones cada 0,1 milisegundos. La rutina de servicio. La rutina de servicio, esta parte la conocen. Esta parte no la conocen. Estos son directivas al compilador. Yo le estoy diciendo que la rutina SysTickHandler tiene que tener dos particularidades. Tiene que ser knackered y no se tiene que optimizar. O sea, que deshabilite la optimización para que el código este lo escriba tal cual como yo puse el C y no me empiece a hacer cosas raras. Y me diga, no, pero como vos la función no la estás usando, la variable y me desaparezca código. Cosa que hace C. C te puede decir, sí, pero la variable activa no se usa para nada y desaparecértela. Y como él no está viendo todo el contexto de lo que pasa, no quiero que eso suceda. ¿Qué quiere decir knackered? Eso es importante. Cuando ustedes escriben una función, el compilador de C guarda, hace un push de dos registros automáticamente. R7 y LR. Si cuando yo entro a esta subrutina, me guarda dos registros, me va a despelotar la estructura que yo tenía arriba. Entonces, yo lo que le estoy diciendo con eso es, vos no guardes nada. Déjame escribirla como si fuera assembler. O sea, déjame que yo me encargue de guardar los registros y lo que haga falta. No es normal en C. En C, el compilador se encarga de guardar y decide el que necesita. Entonces, esta directiva es, vos no me toques nada de los registros, escribime una función desnuda. No le pongas código de pre-llamada ni de post-llamada. De hecho, fíjense que la vuelta de la subrutina la tengo que escribir yo en assembler porque él no la escribe. Prácticamente, lo que está poniendo en C, lo que escribí en assembler, está indicando que... Casi, casi. Porque para escribir assembler en C, tengo esto, que es ASM. Pero esto es esa línea. Esto habla del bloque. Habla de que él no escriba nada al inicio ni nada al final. Cuando vos escribís una función como acá, él acá escribe la instrucción de retorno, que es el BXLR. Además de escribir la instrucción de retorno acá, escribe recuperar los registros y arriba guardar los registros. Con esto le estoy diciendo que no haga nada de eso. O sea, que me deje ejecutar a mí y que yo me haga responsable de guardar y recuperar todo lo que haga falta. ¿Para qué? Para que no me apile cosas arriba de lo que yo ya tenía, porque yo estoy metiendo mano ahí adentro. ¿Sí? Sí. Pero lo más probable es que rompas algo si vos no haces después acá los push. ¿Sí? O si no sabés que realmente no tocas nada. Si vos recibís un parámetro o dos, esos parámetros vienen en R0 y R1. Y si lo que haces es algo muy simple, podrás hacerlo. Pero tenés que además escribir la dirección de retorno, ¿no? Tampoco te compila el final. ¿El parámetro de optimización tiene 0,0? Eso es deshabilitar optimización. O0 es deshabilitar optimización. ¿Sí? Vamos por partes. ¿Qué hacen estas tres instrucciones de Assembler? Terminan de guardar el contexto del programa que estaba ejecutando. Una parte se había guardado por hardware. Con esto hago un push de todos los registros que faltan, incluido el LR. Con esto guardo el registro R13 en esta variable. Esto es un Assembler híbrido porque tiene pedazo de C y pedazo de Assembler. Entonces, en la variable contexto activa, que es donde yo les dije que iba a guardar los punteros de pila de cada uno, guardo R13, que es el SP. Y recupero el puntero de pila del sistema operativo, que dijimos que era el 2. Activa, me dice cuál es la tarea que estaba en running. ¿Vale 1 o 0? ¿1 o 0? ¿Sí? Entonces, esta es mi política de Scheduling. Si estaba activa 1, paso a 2. Si estaba activa 2, vuelvo a 1. ¿Sí? Acá salvo el contexto. Acá planifico. Y acá recupero el contexto. ¿Sí? Y esto es mi Scheduler. Pichón de Scheduler. ¿Sí? Entonces, decido a quién le voy a dar la tarea. Recupero, o sea, guardo mi puntero de pila. Recupero el puntero de pila de la tarea a la que le voy a dar el procesador. Recupero el pedazo de contexto que no se va a recuperar automáticamente. Y vuelvo, y cuando vuelvo, se recupera el resto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, venía ejecutando la tarea a, llega una interrupción, guardo los registros de la tarea a, saco el valor del stack pointer y lo guardo en la variable que corresponde a la tarea a, el descriptor de la tarea, recupero mi stack pointer. Si estaba la A, le toca la B, guardo mi stack pointer. Eso es para hacer parpadear un LED cada mil veces. Cada mil cambios de proceso, se prende y se apaga un LED que está por parte del sistema operativo, digamos. Como para que veas que si se clavó, se clavó feo, el LED no parpadea más. O sea, ya, si el LED no parpadea es que esta rutina no está ejecutando. Si esta rutina no está ejecutando, es la rutina de error que yo les había comentado, al handler de error, que es el lazo infinito y bueno, por eso esto no anda más. La idea es que lo entiendan, no que lo escriban. ¿Sí? O sea, tiene un montón de detalles técnicos que no valen la pena. La idea es la esencia de, llegó una interrupción, vos tenías guardadas tus cosas, te cambio el puntero, te muevo el mundo y volvés al otro. Lo que estoy intentando ver yo, que no logro ver, es dónde se va cada uno. Lo de los registros de R14, R11 y LR, ¿todo bien? Van todas a la pila. Sí. Y me están confundiendo lo de SPR y LDR. Esto lo único que hace es, R13 es el puntero de pila, o sea, es el registro SP que te dice, acá está tu R4, porque lo acabas de apilar, acá está tu R5. Este valor, la dirección 1037, hay que guardarla en algún lado. Entonces yo hice dos variables. Para la A y para la B. Dos variables estáticas que están allá arriba, de 32 bits. Si acá dice 1035, esto lo guardo acá y digo 1035. Y me guardo el puntero a donde estaba la pila, pero en una variable, no en el registro. Y recupero el mío. ¿Sí? Entonces, cuando llame a estas subrutinas, los datos se van a guardar en mi pila, no en la pila de A. Para eso es este y este. Una vez que yo termine de hacer mis cosas, dejo mi pila como estaba y recupero ya la pila de a quién le voy a dar, recupero su registro y vuelvo. Entonces, básicamente, a ver, hagamos un dibujo y después ustedes le sacan una foto porque esto no va a quedar grabado. Si conseguimos... ¿Cómo? No me acuerdo. Sí, creo que sí. O 23. Esto es mi memoria. Yo tengo mi pila al final, la que preparó el compilador, que es la que uso como sistema operativo. Que es la que se usa desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, cuando el proceso arranca, el puntero de pila está señalando a por acá. Suponete el valor... Vamos a poner valores sencillos. 5000. En la memoria yo definí dos fragmentos de 256 bytes. En la parte estática, o sea, el principio, mi pila está al final. Suponete que con las direcciones 1000 y 2000. Y después definí dos lugares, tres lugares de 32 bits. Acá voy a guardar el puntero de A, el de B y el mío. Entonces, cuando yo arranco, más allá del código, después vamos en detalle cómo lo hace el código, yo arranco con el SP, o sea, R13 tiene mi SP, o sea, tiene que 5000. Yo guardo ese valor acá y le voy a dar a la tarea 1. La tarea 1 tiene el stack acá. Entonces, de 2000 yo voy a preparar esa estructura que habíamos visto antes y esa estructura terminará, por ejemplo, en el 1990. ¿Sí? 2000 menos el tamaño de la estructura. Entonces, yo voy a poner acá 1990 y este valor lo voy a poner en R13. O sea, R13 va a quedar apuntando al inicio de la estructura. acá. Cuando yo haga el pop R4 R11 va a sacar el primer pedazo de la estructura y cuando haga el BX va a sacar el resto por hardware y el R13 de él va a terminar en el valor 2000 cuando la pila esté vacía. ¿Sí? Estará haciendo cosas. Suponete que pone 3 o 4 de él está en una subrutina y justo cuando está en una subrutina llega la interrupción. Entonces, como está en una subrutina el stack ya no está vacío, tiene 4 datos. Está en 1996. Yo le apilo por hardware los que se apilan por hardware y después vengo y le apilo todo esto encima. me va a quedar por ejemplo en 1986 porque si estaba en 4 menos se mueve todo 10. A ese 1986 vengo y lo pongo acá busco el que tenía acá que si recién empieza sería 2.990 y lo pongo en R13. Entonces, a partir de acá el stack que está acá B saca estos registros que no son estos y empieza a ejecutar. Y cada vez que viene hago lo mismo. Si el SP este apilo 7 registros entonces me queda en 2.983 bueno, listo 2.983 y vuelvo a poner este y voy jugando con este o este. Estas son las variables que son los que me dicen dónde está el puntero de pila de cada uno de los tres procesos. El SP es el registro. El SP es el registro. No, al contrario, lo voy alternando. O sea, una vez que yo le doy el valor después lo dejo que el compilador lo maneje como lo manejaría habitualmente. O sea, lo que hago es moverlo de esta franja a esta franja o a esta franja de acuerdo a quién es el que está ejecutando. Y tengo los tres valores guardados en una variable, obviamente. ¿Sí? Depende. ¿Vas a escribir sistemas operativos? Entonces, no. Eso es el cambio de contexto. Esa es la forma en la que el procesador saca uno y pone a otro y como hace esto muy rápido parece que los dos se ejecutaran al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo se ejecuta cada una de las tareas? Depende del SISTIC. ¿Y dónde el SISTIC es el que llama a la interrupción y hace el cambio? Entonces, en este caso configuramos el tiempo que se llama el SISTIC. Y eso es la cuota de tiempo que le vas a dar a cada proceso. ¿Sí? Y tiene cuotas fijas, obviamente. Un sistema operativo serio puede variar por ahí la configuración del SISTIC y darte a vos 100 milisegundos y darle a él 50 porque tiene menos prioridad. Hay 10 mil millones de cosas que podés hacer. ¿Y el SISTIC acá se produce para otro contador que era? Sí, porque vos acá las haces todo lo que quieras. Por ejemplo, las escala. También. ¿Puedo ponerlo ahí? Sí. Sacás al procesador, ya haces todo lo que vos quieras y recién le devolvés al otro proceso. De hecho, normalmente se hacen cosas acá. O sea, el sistema operativo hace varias cosas acá. ¿Sí? Exactamente. ¿No hay otra forma que era? No, no hay otra. No hay otra. Lo que va a cambiar es cómo vas a decidir a quién se lo das. Pero siempre multiplexas por tiempo. O sea, siempre le das cuotas de tiempo al procesador. Lo que cambia son las políticas de cuánto tiempo y a quién. ¿Sí? Una forma básica, o sea, que lo vamos a volver a ver igual ahora, esto lo que hace es darle el mismo tiempo a todos en forma consecutiva y cada una se va a ejecutar a la mitad de velocidad. Bueno, las prioridades lo que te van a dar es un mecanismo para que las más importantes se ejecuten más o más rápido de las otras, pero seguís multiplexando por tiempo y lo seguís haciendo de la misma forma. ¿Cambia solo cuánto tiempo a cada uno? Una pregunta que creo que es un poquito más de la mitad. En este caso estamos haciendo una ley bruto de ponerle 30.000 al número ese. Que no deberíamos. Que no deberíamos. En realidad eso tendría que ser con el mismo 6-tick que configura... Bueno, ahí vamos a un tema. Acá hay algo que no está y es estados. Acá las tareas siempre están en running, en ready. ¿Sí? Yo tengo dos tareas en ready y siempre tomo una como running que eso sí, digamos, es normal. ¿Sí? Pero no tengo el estado wait. No tengo el estado de estoy esperando algo en espera pasiva. con esto no tengo espera pasiva. ¿Sí? Simplemente voy a lo bruto, multiplexo por tiempo. ¿Pero qué te falta? Bueno, además del SP en esta... O sea, nosotros para cada proceso tenemos un descriptor de proceso que en nuestro caso solo tiene el puntero de pila. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, poner un estado, un valor numérico que dice ¿estás en ready o estás en waiting? Y cuando voy acá, en lugar de tomar la que sigue así a lo bruto, no, pero pará, ¿en qué estado está? En waiting, no, la salteo. O sea, ves que no es demasiado... Y obviamente se va complicando un poco más, pero a la larga es eso. ¿Y cómo haces para esperar tiempo pasivamente? Bueno, agregas un tercer valor que dice que tienes que esperar 20 sistic. Cada vez que llega un sistic, decís, recorro todas las tareas. ¿Cuáles tareas son las que están esperando? La 1, la 2, bueno, descontale 1. Llegó a 0, sacala de waiting y ponela en ready. Todo eso se hace acá. Por eso le decía, si se hacen cosas acá, ¿sí? Ahí es donde el sistema operativo va administrando las tareas, diciendo, listo, si esta ya está, tiene que pasar al otro estado y como tiene prioridad esa a la que le voy a dar, se complica esta parte. Esta parte y esta parte quedan iguales. O sea, esto es salvar el contexto de la que está, me ejecuto yo para definir a quién se lo voy a dar y devolver el contexto a quien le cedo el procesador. ¿Sí? Este es el momento en el que me apropio del procesador y saco a la running y la pongo en ready y este es el momento en el que elijo, o sea, ya elegí, acá elijo y acá pongo en running a la que designé en la parte del scheduler. crear una tarea lo vimos recién es decir, bueno, si mi stack va de 1000 a 2000 tengo que llevar un puntero a 2000 y volverme el tamaño del stroke y después completarle los datos. ¿Sí? entonces, ¿qué hago? Pongo como valor del PC el puntero a la primera instrucción. Entonces, el PC estaba señalando justo la primera instrucción de la cosa. Pongo como valor de retorno la subrutina de error. Entonces, estoy empezando a ejecutar eso porque me llamaron, mentira, pero al darle los valores adecuados a los registros es como si hubiera pasado eso. ¿Se entiende? Entonces, configuro ciertos valores de registro y dejo armada esa instantánea como si hubiera llegado una interrupción que me nunca llegó. Y dejo el puntero, o sea, dejo esta variable apuntando al inicio de este stroke para que cuando yo ponga el puntero le diga recuperá, recupera algo coherente y no se pierda como se perdió las primeras 70 veces que ejecuta el código. ¿Sí? Entonces, veamos si es verdad. Pongamos un breakpoint aquí y lo pongamos a andar. Fíjense. El call stack que están viendo acá es la interpretación de lo que está en la pila. El debugger se está fijando en la información que está en la pila y que dice que estoy en la rutina de sysstick y que no sé de dónde vengo. En realidad vengo del main. Hasta aquí no hice nada porque guardé mi puntero de pila y recuperé mi propio puntero de pila porque es la primera vez que estoy ejecutándome. ¿Sí? Entonces activa arranca en task count que es 2 y entonces acá guardé mi puntero de pila. el que me haya dado el sistema operativo. ¿Sí? Y como nunca más va a volver a ser 2 después lo leo y lo escribo pero acá. Activa vale 1. Ahora pasa a valer no, ya vale 1. ¿Sí? Entonces le voy a dar el procesador a la tarea B. ¿Sí? Fíjense guardo mi stack pointer recupero el stack pointer y miren lo que pasó cuando recuperé el stack pointer. Crear tarea llamó a tarea B que llamó a sysstick. Mentira. Eso es lo que yo preparé en la pila a la cual le acabo de apuntar el R13. ¿Sí? Entonces ahora cuando haga el pop voy a sacar los datos del sysstick y voy a empezar a ejecutar la tarea B. Esto va a ejecutar hasta que llegue una interrupción. O sea, va a entrar en ese lazo hasta que llegue una interrupción. cuando llegue la interrupción guardo el estado de la B ahora la activa es la cero entonces cargo los datos de la A y vuelvo la A y cuando llegue la próxima interrupción vuelvo a recuperar si se fijan se pueden ver acá los valores de los registros entre qué valores se está moviendo el SP y entonces cuando termine acá vuelvo al delay que es de la B o sea la interrupción llegó cuando la B estaba llamando al delay o sea que había cosas en la pila como yo no lo rompí lo dejé y volví exactamente como estaba vuelvo a terminar el lazo en el punto en el que estaba cada una es independiente o sea agregar una tercera tarea sería muy fácil ¿qué tienen que hacer? necesito bueno decirle que son tres crear tres stacks y cuatro registros y llamar a crear tarea pasándole bueno cuál es el primer puntero de la función el primer punto de la función y con eso ya está ¿sí? puedo mostrar crear tarea pero es muy técnica el vicio obtengo un puntero al final del stack que me corresponde ¿sí? como yo sé que es un array si soy la tarea 0 me voy al final del elemento 0 si soy la tarea 1 me voy al final del elemento 1 por eso es el inicio más el tamaño y de ahí obtengo un puntero o sea un puntero al final y de ahí me muevo el tamaño de la estructura para arriba ¿sí? y el porque no vos trabajas de abajo para arriba pero ya tenés supuestamente apilada toda la estructura ¿sí? o sea si tú estás de 1000 a 2000 vos tenés la estructura justo de 2000 para arriba entonces por eso me la llevo primero al final y después digo bueno apilé una estructura me subo de vuelta una estructura y tengo el puntero de la estructura entonces después hago flechas para cargar los registros que me hacen falta ¿qué me hace falta? el PC estaba apuntando a la primera instrucción el XPSR estaba en modo privilegiado ese bit este es uno de los bits de estado el XPSR es el registro de control y estado acá dice que interrupción estaban atendiendo y un montón de información esto es lo que necesito para que arranque bien para que cuando vuelva no haga pavadas el valor de retorno o sea yo estaba por ejecutar la instrucción de la función y esa función si termina debería devolver a la de error que es lo que yo le decía es como yo hago como si hubiera habido una subrutina entonces si termina esta vuelve a ejecutar la primera instrucción del error si por ejemplo se equivocaron y no hicieron un lazo infinito en las tareas porque las tareas tienen que tener en esto para que ande tienen que tener forma de lazo infinito este LR guardo FFF9 que es para que cuando yo recupere acá le diga que estoy en una interrupción y cargue el LR con el valor de interrupción que corresponde eso me permitiría también cambiar este valor y decirle que estaba en modo no privilegiado y devolverle el procesador en modo no privilegiado ¿se acuerdan que les dije que este valor no era siempre 9? depende del modo entonces si yo sistema operativo quisiera poner a las tareas en modo no privilegiado acá hubiera puesto un F7 o un F6 un F5 creo entonces cuando se recupera acá y vuelvo como vuelvo con un F5 le baja la prioridad además pero lo manejo yo a nivel del sistema operativo ¿y qué más? y en R7 normalmente el sistema operativo tiene un puntero a la pila entonces el valor de la pila lo guardo en R7 eso podría ser prescindible pero el compilador usa un puntero como en la pila puede haber variables locales y parámetros el compilador usa R7 para señalar la pila cuando él llega y todo lo que él en una subrutina guarda en la pila está de R7 para arriba entonces bueno yo respeto eso y apunto R7 a mi valor de pila para que el compilador funcione como funciona siempre digamos ¿sí? eso es técnico ¿cómo lo haces? parás una subrutina te fijás ¿qué valores tienen los registros? ¿por qué tienen esos registros? y copiás eso y imitas eso ¿hay la tarea A no? ¿no? ¿y la tarea B no? ¿y cómo un paso es decir compartir algo entre las tareas con la variable global? bien con la variable global porque la tarea A y la tarea B son subrutinas que se ejecutan dentro del mismo espacio de memoria entonces yo tengo una variable global que ésta escribe y ésta lee banda ya vamos a ver que puede tener algunos problemas que no nos gustarían pero en principio no hay ningún problema porque para el compilador esto es una función y esto es una función que se estén ejecutando concurrentemente en lugar de que una llama a la otra y después vuelve el compilador ni se entera ¿sí? entonces si a ellas se tienen que comunicar lo van a hacer con una variable global pero no habíamos dicho que las variables globales eran un problema sí pero no hay otra forma de comunicación son un problema y no hay otra forma ¿cómo? ¿no es que se comunica una con otra sino en el sistema operativo que es intermediario? no como estos son hilos se pueden comunicar entre ellas pero cuando se comuniquen entre ellas compartiendo una variable global la variable global cada dos por tres te va a quedar un valor que no tiene ni pies ni cabeza y vas a necesitar al sistema operativo para asegurarte de que si ésta está justo haciendo cierta cosa ésta no haga nada que rompa lo que está haciendo éste ¿me entendés? pero lo vamos a ver dos tandas de diapositivo más adelante ¿qué es lo que podrás romper y cómo vas a hacer para no romperlo? y ahí es donde vas a ir al sistema operativo decirle mira como yo estoy haciendo esto hasta que yo no termine de hacer esto no dejes que él venga y meta los dedos en lo que no terminé porque no vamos a terminar ninguno los dos bien eso se llama sección crítica entonces la comunicación va a ser por una variable global pero vamos a tener que protegerla a esa variable para que no termine mal ¿se entiende? en cambio si fuese un proceso si estuviéramos en un sistema operativo de escritorio y esto fuera un proceso y esto otro proceso no hay memoria compartida y entonces ahí sí cualquier cosa que éste le quiere mandar a éste tiene que hacerlo a través del sistema operativo tiene que ir al sistema operativo y decirle mira yo sé que tenés un proceso que se llama tarea B en algún lado necesito que le mandes esto de tal forma hay un par de métodos de comunicación por eso es que eso es más engorroso y por eso es que se utilizan o sea se empezan a utilizar los sistemas operativos multihilo que te dejan elegir si querés usar el método engorroso porque son procesos de distintos clientes o de distintos desarrolladores o si es todo tuyo usar esto que es mucho más ágil y como que vos podés elegir ¿sí? nosotros acá tenemos hilos en este tipo de sistema operativo la memoria es compartida y podemos compartir cosas directamente que es mucho más fácil y no tenemos protección de proceso o sea no podríamos usar porque ni tenemos los mecanismos de comunicación que te dan los procesos tipo UNIX o Linux esa parte del sistema operativo o servicio de comunicaciones estos sistemas operativos no los tienen porque no los necesitan no existen es lo mismo la diferencia entre cooperativo y expropiativo es más está acá un ejemplo de cooperativo mirá ¿cuál es la diferencia? no es que ahí la tarea puede decir bueno pero puedo cambiar o sea yo puedo elegir en el momento de mi cambio entonces puedo pasarlo en el momento que no rompa nada ah bueno no te va a hacer falta o sea si vos estás en un sistema operativo cooperativo y usas variables compartidas en memoria no vas a necesitar usar los mecanismos de protección de protección de variables que vamos a ver después porque ahí no vas a romper nada fíjate el cambio de contexto es el mismo casi el mismo guardo de R0 a R12 porque como no estoy en una interrupción lo único que o sea no se guarda nada todo lo tengo que guardar yo esto es una subrutina no es el SISTIC y cada tarea tiene que llamar a la subrutina entonces ¿cómo se ejecuta esto? que lo podemos correr hago esto y acá paso acá acá paso acá y voy haciendo una corrida de cada uno como el cambio de contexto se hace solo en ese punto no hay riesgo de que me rompan nada de esto que esa es básicamente la idea ¿sí? entonces esto es parecido a lo que sería un cooperativo acá no hay interrupción vos llamás a cambio de contexto y cuando llamás a cambio de contexto dejás el procesador de la misma forma te sacan el stack pointer y lo guardan y lo frizan y le pasás el procesador al otro y el otro te lo pasa después a vos ¿eh? no hasta el próximo llamada de cambio de contexto ninguno de los dos termina nunca ¿qué pasa? como estoy perdiendo tiempo lo razonable es que el cambio de contexto lo ponga dentro del pérdida de tiempo porque si no tendrías que esperar los 500 milisegundos que no está haciendo nada para que recién me toque de vuelta el procesador entonces no tiene mucho sentido entonces no lo ves acá el cambio de contexto porque el cambio de contexto está más arriba dentro del lazo del delay ¿ve? entonces pierdo tiempo diciendo te doy el procesador te doy el procesador te doy el procesador y recién cuando te di el procesador X veces me vuelve a tocar por supuesto que esas pérdidas de tiempo no son exactas porque cada vuelta de este lazo y depende de lo que esté haciendo el otro qué sé yo ni cuántas hay ni qué están haciendo o sea no es una buena forma de perder tiempo o sea entre cada interrupción del SISTIC no hay SISTIC acá ya no hay SISTIC ya no se van cambiando ahí cuando llamas la función se va al otro y cuando el otro llama la función vuelve a vos pero igual cada una como que sigue sin saber cuántas otras o sea va a otra que no sé quién es exactamente que no es lo mismo que poner el lazo de una metido adentro de la otra que podría ser una opción que para esto que es muy sencillo funcionaría pero cuando van creciendo esto crece sin que se entere o sea sin que te afecte a lo que ya está ¿se entiende? ¿a cualquier proceso se le pueden poner los atributos iniciales? sí y hay unos cuantos atributos y a las estructuras también se le pueden poner atributos hay un atributo que se usa en las estructuras que se llama packet que creo que se los comenté cuando ustedes declaran una estructura si ustedes declaran uno de ocho uno de dieciséis y uno de treinta y dos esta dirección está desalineada y esta también porque si la estructura empieza en un múltiplo de treinta y dos que es lo habitual esta no empieza en un múltiplo de dieciséis porque tiene una de ocho y esta no empieza en uno de treinta y dos depende del micro por ejemplo estos micros no pueden leer treinta y dos bytes de una sola vez en una dirección desalineada tienen que leer ocho por un lado veinticuatro por el otro y reensamblarlo por software entonces el compilador lo que hace es decir no, ¿sabes qué? usamos dieciséis y ahí no ocho pero si vos estás en algo como en la rutina de interrupción donde los ocho tienen que ser ocho eso no se puede hacer entonces para prohibirle al compilador que haga eso hay un atributo que se llama packet que se le pone a las estructuras esta estructura donde dice ocho son ocho no podés ampliarla ¿sí? son directivas al compilador de cómo tiene que tratar un fragmento de código los atributos y dependen del compilador como en general usamos GCC todos los atributos son iguales funcionan más o menos de la misma forma pero en realidad si compilan con otro compilador por ejemplo para Cortex hay un compilador de Kale y hay un compilador de ARM y eso cambia o sea hay que ir a buscar el compilador de ARM cómo se hace para decirle tal o cual cosa por eso se usa muy poco ¿dudas? entendieron ¿se animarían a agregar una tercera tarea? es muy fácil y no tiene sentido meterse en el detalle técnico de cómo se hace a ver es renegar una vez que lo entendieron es renegar un poco con la parte técnica ¿sí? hay que leer el manual del micro hay que de vaguear en Assembler para ver en qué momento el puntero fue parado donde no debía anotar estos valores realmente y ver uy no estoy equivocándome en esto o estoy equivocándome en lo otro hasta que sale andando ¿sí? eso es lo que hacen por ejemplo cuando portan un sistema operativo un sistema operativo como Freer Retos que el mismo sistema operativo se puede usar en muchos procesadores bueno este pedazo depende del procesador y se escribe en Assembler punto o sea el cambio de contexto se escribe en Assembler y la creación de la tarea se escribe en Assembler y dependen y dependen de lo que registro Apila de cómo reacciona el procesador en una interrupción y lo tenés que escribir a medida del procesador lo que no depende del procesador es la política de Scheduling cómo se determina quién es el primero pero ¿qué tiene Freer Retos? Freer Retos tiene escrito un montón de cosas y te dice este pedacito este pedacito y este pedacito me los tenés que escribir vos y si vos querés portar Freer Retos a tu sistema operativo a tu micro bueno tenés que conocer muy bien el micro y tenés que escribir esos pedazos qué aplicación en la serie laboral hoy en día del ingeniero electrónico se usa esta qué sé yo yo te estoy enseñando INVAP usa este tipo de cosas por ejemplo si es de un ingeniero electrónico o de un ingeniero en computación y no sé es del pedazo que tenemos en común si vos te vas a dedicar a hacer VHDL no vas a usar esto pero si vas a trabajar en embebidos sí y si ese embebido va a estar conectado a internet sí no podés implementar TCP y IP si no tenés un sistema operativo porque el TCP y IP son procesos que tienen que estar corriendo o sea se tienen que estar analizando las clamas se tienen que estar analizando los temporizadores del protocolo más allá de tu aplicación entonces es imposible implementar TCP y IP o sea técnicamente no es imposible pero ni se les ocurre implementar TCP y IP si no tener un sistema operativo entonces si te querés conectar a internet con wifi con cualquier cosa de esas hay que tener esto como mínimo o sea ofreer retos que es lo que vamos a ver o algo más grande entonces en mucha de ahí a que tengas que escribir el cambio de contexto no, no creo pero son cosas que para mí son muy importantes a entender porque dejas de ser magia y pasas a ser algo que ustedes cualquiera podrán hacer con un poco de esfuerzo y en realidad es que no hay magia o sea son cosas que no tanto no tanto a mí me llevó unos 8 o 9 años darme cuenta de que esto era tan sencillo como esto o sea me llevó 8 o 9 años y así ¿sí? ¿por qué? porque habíamos visto en sistemas operativos cambio de contexto y habíamos visto en microprocesadores que sucedía con la interrupción hasta que terminé de encastrar las dos cosas decía lo que pasa es esto ¿sí? o sea lo sabía pero a nivel borroso y me llevó como 10 años más decir lo voy a escribir y se los voy a dar porque es tan simple y es tan y después de escribirlo y hacerlo en NACLE me llevó 3 o 4 días este teniendo en cuenta que en esos 20 años fui juntando experiencias también ¿no? pero no es tan engorroso y yo te les podría llevar no sé una semana 10 días y algunas preguntas no hoy no hoy por ahí hace 3 meses pero hoy no lo primero que tenés que hacer es tener muy claro qué sucede con las interrupciones o sea te tenés que ir al pedazo de interrupción y leer qué sucede tenés que buscar en Assembler y ver realmente tratar de ver qué es lo que pasa porque sí tenés que meter mano ahí o sea eso sí lo tenés que tener claro pero va a guardar algún registro más va a guardar algún registro menos va a ser más o menos todos hacen lo mismo en esencia ¿sí? guarda más cosas automáticamente guarda menos este por ejemplo yo no les dije tiene una unidad de puntos flotantes y a veces apila cosas de la unidad de puntos flotantes y a veces no entonces habría que leer para hacer esto bien 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 habría que leer una bandera del XPCR para ver si la unidad de puntos flotantes se está usando porque si la unidad de puntos flotantes se está usando él te guardó algunos registros pero vos tenés que guardar el resto entonces acá habría que hacer otro push más de los registros de puntos flotantes son detalles técnicos pero en esencia seguía siendo siempre lo mismo digamos la unidad de puntos flotantes hace operaciones cuando te caes trabajando en puntos flotantes claro porque los registros de puntos flotantes son como los registros de enteros o sea ahí hay valores o sea si estás usando puntos flotantes que nosotros en el bebido casi que mucho no lo usamos pero si estás usando puntos flotantes ya están los valores de las variables si no lo guardás y hay dos procesos que están usando puntos flotantes le van a cambiar los valores porque sí en general este bicho tiene la unidad de puntos flotantes apagada no aprendemos nunca ¿Puede ser que en la parte de hacer un precio con puntos flotantes en micro que no tiene ese módulo ocupa un montón de memorias? Sí por eso que no usamos puntos flotantes en general ¿Puede ser que una operación de puntos flotantes y han ocupado el 80% de la memoria? por eso yo me quería arrancar los pelos cuando una librería de comunicaciones de Arduino una de las librerías más renombradas de comunicaciones de Arduino la frecuencia la frecuencia la ponía en megahertz con puntos flotantes en lugar de en hertz con enteros definitivamente el que escribió en la librería no tenía ni idea del impacto de que genera un punto flotante el Arduino no tiene puntos flotantes de 8 bits encima para hacer un punto flotante de 32 bits en un micro de 8 ¿sabés qué? y hay muchísimas librerías de Arduino que están en puntos flotantes muchísimas por eso es que para jugar está muy bien pero para algo serio cuando vos entendés lo que estás haciendo no, no va en general no va por ahí sí pero tenés que filtrar mucho tenés que revisar mucho y al final termina siendo más fácil que lo hagas o que lo busques de una fuente más seria que de ahí porque es una lotería entonces para que vos hagas una prueba y jugues y te saques el gusto para entusiasmar gente para mostrarle cosas que se pueden hacer está buenísimo porque lo bajás anda es fácil pero después cuando querés hacer algo maniadamente serio empiezas a hacer algo por todos lados hay un montón de código escrito por gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo eso me generaba mucha duda me trataba de un punto de mi primo en el que mediante la parte de puntos flotantes ¿quién es mi primo? no, de lo de alegro mediante la parte de puntos flotantes y todo eso y me generaba mucha duda de cómo hacen con la ALU y todo eso es una ALU especial ¿una ALU especial? sí y bastante más compleja bastante más compleja parece una suma de puntos flotantes yo no vi muchos puntos flotantes nosotros pero parece una suma de puntos flotantes hace cuatro operaciones tienes que normalizar los exponentes tienes que operar ¿qué otra cosa tienes que hacer? después tienes que volver a normalizar los exponentes y el resultado es bastante largo y es lento o sea una suma de puntos flotantes con unidad de puntos flotantes en general llevar 8 16 T como si nada con unidad de puntos flotantes sin unidad de puntos flotantes claro es como las divisiones sin divisor hay micros que no dividen el M0 no divide multiplica a veces sí porque es optativo el fabricante puede decidir si integra la unidad de multiplicación o no y demora 8 T o 16 T en el M0 en el M1 hay instrucciones que multiplican 16 por 16 y lo acumulan con uno de 32 en un T para hacer procesamiento de señales para hacer escalado de vectores y ese tipo de cosas hay instrucciones que multiplican 4 números de 8 por 4 números de 8 y lo suman en un número de 32 en un T usan los 4 pedazos de la ALU y hacen en lugar de entenderlo como un número de 32 lo entienden como 4 números de 8 cortan los acarreos multiplican y suman en un solo T o sea no las vimos esas instrucciones SIMD se llaman esa es la diferencia entre un Cortex 4 y un Cortex 0 un Cortex 4 tiene este tipo de instrucciones para hacer procesamiento de señales y un Cortex 0 no las tiene eso es una SEMPLA eso es una SEMPLA podés bajar cosas que demoraban 400 T a 8 esos niveles de optimización podés tener bien dudas seguimos o hacemos un recreo seguimos se nos acaban las clases me pasé aquí bien ya vimos generalidades de sistemas operativos y vimos cosas generales de escritorio y cosas de sistemas operativos de embebidos nosotros en realidad vamos a usar embebidos entonces nos metamos en el sistema operativo que vamos a usar poquito vamos a usar FreeRTOS sistema operativo muy difundido no es lo mejor deja mucho que desear en algunas cosas pero anda y es muy conocido entonces bueno tiene eso a favor si es un sistema operativo comercial esto cambió un poquito se puede usar en forma gratuita la parte comercial es solamente para que ustedes tengan soporte o ayuda de los desarrolladores para implementar o resolver cierto tipo de problemas pero no tienen que pagar para usarlo hay otros sistemas operativos que si tienen que pagar y cuando estamos hablando de sistemas operativos de embebidos normalmente lo que tienen que pagar es un cierto valor por cada embebido que ustedes venden entonces la licencia de un sistema operativo de embebidos o de una biblioteca de embebidos en general son mil dólares al año más tres dólares por embebido que no es menor depende por supuesto el costo del embebido que vendan y de la licencia pero normalmente las licencias de este tipo de cosas se manejan de esa forma es un sistema operativo dinámico las tareas se pueden crear y destruir en tiempo de ejecución hay sistemas operativos yo les había mencionado OSEC es un sistema operativo donde las tareas son estáticas es decir las tareas se crean en tiempo de compilación ese estado de creating no existe ya cuando el programa arranca ya las tareas están todas preparadas y las variables están todas preparadas desde el momento de compilar para que las tareas se ejecuten de un enfoque distinto este es dinámico pero es dinámico de enlazamiento estático es decir se compila aplicación más sistema operativo todo junto Linux es dinámico de enlazamiento dinámico entonces la tarea se puede compilar por separado del sistema operativo y se puede encargar en tiempos distintos en memoria acá no acá todo está en memoria junto si puedo crear más tareas o menos tareas pero el código de la tarea ya está y vino con el sistema operativo lo que yo voy a hacer es crear uno o dos o tres procesos nada más o no crearlo entonces digamos como que hay una gama de distinto nivel de complejidad ustedes pueden crear las tareas antes o después de arrancar el sistema operativo ustedes lo tienen que arrancar el sistema operativo en este caso no es como en una pc que el sistema operativo se auto arranca aunque en la pc en realidad también hay alguien que lo arranca acá lo van a arrancar ustedes en el mail vamos a poner nosotros una línea para llamar a una función que es la que arranca el scheduler ¿si? el manejo de memoria puede ser estático o dinámico es decir puedo usar malloc para crear las tareas con los problemas que puede traer la memoria dinámica o puedo usar memoria estática para eso el free of retos me da unos tipos de variables y yo creo los struct para que él guarde ahí toda la información de las tareas ¿si? cuando se crea una tarea en general vamos a usar la versión dinámica y lo que deberíamos tratar si no queremos tener problemas de memoria es crear todo una sola vez y dejar todo creado y no andar creando y destruyendo ¿si? implementa un planificador el scheduler el que va decidiendo cómo funciona que es mixto básicamente trabaja por prioridad por por FIFO pero ustedes pueden elegir si dentro de la misma prioridad hace o no un round robin ¿si? igual lo lo repasamos ahora estados de las tareas en free retos parecido a lo que habíamos visto está el estado created que no lo pintamos pero existe porque las tareas se pueden crear en tiempo de ejecución entonces hay un created desde que yo la empiezo hasta que realmente está terminada y hay seguramente un terminated pero no son significativos porque como les digo vamos a tratar de no andar creando y destruyendo tareas las creamos a veces antes de arrancar el sistema operativo cuando arranca ya están todas en ready y no las destruimos esto son los tres estados que habíamos visto las tareas que pueden ejecutar que tienen cosas para hacer están en ready una de ellas por el planificador pasa running cuando hay una interrupción por un mecanismo de expropiación que es el que vimos ahora esa tarea va de running a ready y si la tarea tiene que esperar algo llama a una función del sistema operativo que es blocante por eso blocking API y queda bloqueada esperando que algo suceda cuando ese algo sucede el sistema operativo la trae de vuelta a ready ¿si? entonces este juego es el mismo que ya habíamos visto lo que aparece es la posibilidad de que una tarea deje de tener algo que ejecutar por largo tiempo entonces esta tarea no está esperando un evento está durmiendo y esto se maneja a través de dos funciones ella se puede suspender o otro la puede suspender y alguien que no va a ser ella porque si ella está suspendida ella no puede ejecutar código alguien va a hacer un resumen ¿si? entonces lo que voy a hacer es en lugar de destruirla y volverla a crear suspenderla y reactivarla si hace falta y eso me va a permitir tener una tarea latente hasta que ocurra algo y cuando ocurra algo recién le digo bueno ahora vos también vení empezar a trabajar sin crearla y destruirla ¿se entiende? esa es la idea entonces esto son dos funciones parar y arrancar básicamente puede pararla cualquiera puede pararse ella misma o puede pararla a otro y siempre tiene que arrancar otro porque si ella está parada no puede ejecutar código eso es un tema de buena práctica o sea no es que estés obligado a hacerlo pero es lo recomendable exactamente porque alguien me pone suspendido claro la que está en running dijo que yo me vaya de ready a suspend o que yo me vaya de blocker a suspend o yo me suspendo ¿si? y esta sí no soy yo o sea el resumen siempre es la que está en running y es un resumen mía bien todos esos estados son not running o sea son tareas que no están ejecutando y la otra es la única que está en running el soporte para el estado suspend es optativo ustedes podrían con unas configuraciones decirles no me interesa tener suspend y elimina este estado y elimina estas funciones porque no las usan yo les había dicho que son muy configurables estos sistemas operativos es una herramienta de diseño suponete que vos tenés que mandar cosas por un puerto serial que es lento bien lento un puerto serial trabaja 19200 bits por segundo con suerte cada bit demora 0.1 0.1 décima de segundo ¿si? o 100 milisegundos lento venga mando un paquete de 60 bytes va a estar como medio segundo entonces una opción y eso no es importante no es prioritario entonces una opción es como eso es lento vos tenés una tarea que es la que va a mandar las cosas le preparas la trama y le decís la tarea manda la tarea manda y cuando termina se suspende y cuando hay algo más para mandar preparas las cosas y la aprendes esa tarea tiene baja prioridad cuando no hay otra cosa que hacer ella va transmitiendo ¿me entendés? y una vez que terminó la transmisión se para y cuando hay algo nuevo para mandar vos lo volvés a aprender y mientras no hay nada para hacer no la tenés ni bloque ni nada porque estos son eventos externos esto es como interno o sea yo tengo que transmitir algo y tengo un pedazo que transmite entonces le preparo la otra y lo transmití cuando termine avísame hay otros mecanismos pero es un mecanismo que es muy cómodo sobre todo cuando son cosas de muy baja prioridad que quedan haciendo ahí como en en background pero tenés otras formas de hacerlo por este estado ¿no? o sea la tarea en lugar de suspend podría vivir en bloque y de vez en cuando vos le mandás un evento para desbloquearle y después ya se vuelve a bloquear es igual es un mecanismo que te dan para que vos definas como lo querés usar por eso también lo podía apagar la esencia la tenés acá el planificador el planificador tiene colas de prioridad entonces cuando una tarea entra en ready además de ponerle el estado ready la pongo en una de estas colas si la tarea es de prioridad 1 vengo y la pongo acá ahí es la primera si la tarea es de prioridad 4 vengo y la pongo en la cola 4 y si ya ahí la pongo a continuación el planificador lo que va a hacer es buscar en la cola más prioritaria y tomar el primer elemento y no va a darle el procesador a nadie más hasta que esa tarea no termine termine se bloquee si entonces hasta que esa tarea se bloquee o haya una más prioritaria suponete que cuando yo arranco tengo estas amarillas y estas no están entonces bueno le doy a este llega una interrupción una tarea que estaba en bloquet de prioridad 2 se pone en ready entra acá y entonces ahora no sigo esta no terminó pero no sigo con esta porque tengo una más prioritaria pero hasta que esta no vuelva a bloquearse o se me desbloquee una más prioritaria voy a seguir con esta entonces si las tareas no se bloquean habitualmente monopolizan el procesador las de mayor prioridad y las de menor prioridad suponen un efecto que se llama inadmisión la ven pasar y no les toca nunca ¿si? entonces para que este mecanismo de prioridad funcione las tareas deben bloquearse deben tener esperas pasivas ¿por qué se usa este? bueno porque normalmente estas colas deberían de estar vacías entonces cuando ocurre algo yo sé que inmediatamente le voy a dar el procesador a esa tarea y voy a usar este esquema solamente si se desbloquean dos o tres cosas para atender primero lo más importante una vez que termine eso seguir con lo que sigue y una vez que seguir eso pero en general las colas no deberían de estar así llenas como la vemos sino vacías lo que puede hacer FreeRTOS es hacer un round robin entre estas tres si estas tres siempre tienen datos o estas entonces puede ir haciendo un round robin entre estas ahora si estas tres siempre tienen datos y hago un round robin entre estas y estas no se ejecutan nunca que es una de las cosas que les pasa si empiezan a usar FreeRTOS y no entendieron como funcionan las políticas de scheduling y las prioridades entonces no sé yo pongo una prioridad una prioridad 2 una prioridad 1 y la prioridad 1 no anda nunca si porque la de prioridad 2 tiene un lazo con un delay hecho por lazo entonces no se bloquea jamás si y si pongo dos de prioridad 2 andan pero si la bajo uno no anda nunca si bueno porque está con round robin entonces andan lento las dos pero andan si es válido si es válido en tanto y en cuanto sepan lo que están haciendo y entiendan por qué anda o por qué no anda si si están preocupados por el tiempo round robin no prioridad y la espera pasiva es fundamental si no están preocupados por el tiempo si no es algo crítico en tiempo bueno puede andar sin mayor problema el problema es que a veces los bloqueos de prioridad son un poco más difíciles de entender y de implementar por lo menos hasta que uno le encuentra la mano bien tareas en frío retoz se definen como funciones exactamente igual que como las definimos recién definimos una función y con eso después cuando llamamos a crear tarea vamos a pasar el nombre de la función que es el puntero a la función y con eso creamos una tarea pero a diferencia de la que hicimos nosotros recién que podríamos también haberlo hecho las tareas reciben un parámetro que es un puntero ¿para qué reciben un parámetro? ¿se acuerdan que yo les dije ayer que qué diferencia había entre un programa y un proceso bien la función ¿qué es? ¿un programa o un proceso? si yo le paso un parámetro ¿por qué le podría pasar un parámetro? ¿por qué le pasan un parámetro a una función a ustedes? en general para que no haga siempre lo mismo ahora ¿por qué tendré que usar un parámetro en una función que va a ser un proceso? porque voy a crear dos procesos de la misma tarea son dos programas que van a ser casi lo mismo no tiene sentido dos procesos que hagan exactamente lo mismo ¿sí? no tiene sentido hacer dos procesos que parpadeen el mismo LED pero si tiene sentido hacer dos procesos que parpadeen distintos LED ¿y qué le tengo que decir? bueno ¿qué LED? ¿se entiende? y eso se usa mucho por ejemplo en un servidor web que está atendiendo a 100 clientes al mismo tiempo se crea un proceso para cada cliente cada cliente atiende a un cada proceso atiende a un cliente como si fuera el único que está ¿sí? pero le tengo que dar la información de qué cliente es el que le toca de los mil al proceso 7 le toca al cliente 14 y al proceso 8 le toca al cliente 25 necesito para poder crear varios procesos de un mismo programa necesito pasar un parámetro para decirle bueno tu diferencia entre vos y tu clon es esto ¿sí? si no tengo ese parámetro no puedo crear o no tiene sentido porque voy a crear dos procesos idénticos y no tiene sentido crear dos procesos idénticos tiene sentido crear dos procesos muy parecidos pero que trabajan con datos distintos la tarea es el proceso es el vivo ¿sí? ese necesita trabajar con un led con un dato con un usuario distinto al otro proceso que hace lo mismo pero que es otro ¿sí? o sea las secuencias de cosas que hacen son iguales pero las hacen sobre distintas cosas y para eso necesito pasarlo a un parámetro para decirle sobre qué cosas tiene que trabajar si todo es constante los dos van a hacer lo mismo y no me sirve ¿sí? entonces vamos a recibir un parámetro justamente para eso para poder crear más de un proceso de una misma tarea pasándole las diferencias en ese puntero ¿puede ser más de un parámetro? no porque pasas una estructura y pasas un puntero a la estructura y ya está con un puntero vos sos el amo del mundo porque siempre que tenés un puntero y necesitas más de una cosa haces una estructura y pasas el puntero a la estructura y ya está ¿sí? pero podría ser sí pero no tiene sentido porque vos estás pasando parámetros a veces a funciones que ni las usan entonces con uno alcanza y sobra ¿sí? pero en muchos casos vas a ver que tenés un puntero a algo y este puntero ¿para qué sirve? sirve para eso para que vos mandes cosas que te hacen falta a vos que a mí como sistema operativo no me sirven o sea a mí como sistema operativo yo cuando creas la tarea recibís el puntero y cuando le llaman la tarea dices toma mira te pasó en esto el sistema operativo es un pasamanos en ese puntero no lo usa para nada ¿sí? te lo recibe cuando creas la tarea porque si vos vas a crear dos tareas de una misma función vas a hacer dos creaciones de tareas y vas a pasar el parámetro distinto a todo el resto igual pero el parámetro distinto entonces a cada una de una de las tareas dice este es el puntero que te toca a vos usalo para lo que quieras yo no lo necesito en muchas librerías van a encontrar que hay punteros que son así pasamanos o sea vos recibís el puntero o vos le vas a recibir ¿para qué? para que vos como usuario pongas ahí cosas que te hacen falta y puedas reusar el código ese ¿sí? entonces vos armate una estructura si necesitas muchas cosas y ponle un puntero y listo ese patrón se usa mucho un punto importante es que o sea normalmente estas funciones van a tener la misma estructura de una función main con un setup y un lazo infinito ¿sí? con la condición de que en un punto de ese lazo infinito debería haber una función blocante si no algo no está bien pero podrían dar aunque no haya una función blocante y algo que es importante es que en principio nunca se tiene que ejecutar la llave de fin de la función ¿sí? si yo quiero que la tarea deje de existir yo debería de llamar en la tarea a un destruir tarea antes de llegar al final ¿sí? ya vimos que es lo que sucede con los cambios de contexto si llego al final y vuelvo no sé yo sabe a dónde vuelvo ¿sí? a veces el sistema operativo tomó ciertas precauciones como hicimos nosotros y le manda una rutina de error pero a veces no a veces se clava que da gusto ¿sí? entonces en términos generales no se puede ejecutar la llave de cierre de las funciones cuando estamos trabajando con sistemas operativos de este tipo ¿sí? si queremos destruir la tarea tenemos que salir del lazo hacer un destroy y como cuando llamamos destroy ya no seguimos ejecutando no llegamos igual a la llave ¿sí? la llave implica un return que vuelve a ningún lado eso es importante funciones para manejar tareas las funciones de fría retos tienen una letra adelante que tiene que ver con el tipo de datos que devuelve que no sé por qué las pusieron ¿sí? entonces esto devuelve void y esto devuelve un tipo de datos puntero por eso es un X y hay algunas con un I es porque devuelve un entero lo importante es esto task create sirve para crear una tarea hay una task create que es dinámica y hay una create una task create static por eso está entre corchetes hay dos que es la que usa memoria estática recibe algunos parámetros más porque una de las cosas que tengo que pasar es la estructura donde él va a guardar los datos o sea le tengo que pasar la memoria en cambio en la create no le tengo que pasar la memoria ¿sí? pero las dos hacen lo mismo crea una tarea y le asigna todo lo que hace falta porque la tarea quede en condiciones de ejecutar delete que es la que tengo que llamar si una tarea tiene que dejar de existir que es lo que le decía si yo como tarea no quiero seguir haciendo más nada en lugar de llegar al final de la función tengo que llamar a delete con null y entonces soy yo la misma tarea puedo borrar otra tarea puedo hacer un delete de otra tarea que no sea yo si tengo el puntero al descriptor de la otra tarea suspend y resumen que ya los habíamos visto de resumen hay dos hay una resumen desde programa y hay una resumen desde una rutina de servicio de interrupción y vamos a ver que cuando nosotros en una rutina de servicio de interrupción queremos interactuar con FreeRTOS vamos a tener que usar variantes from ISR de las funciones porque como estoy en una interrupción y estoy entrando en el sistema operativo que también maneja interrupciones se le arma un barbo entonces son funciones distintas cuando las llamo desde una tarea que cuando las llamo desde una interrupción entre otras cosas porque cuando las llamo desde una tarea hay una tarea que está en running cuando las llamo desde una interrupción no hay una tarea que está en running porque está en la interrupción entonces de nuevo los corchetes son porque hay variantes ¿si? hay ustedes pueden resumir una tarea desde otra tarea o pueden resumir una tarea desde una interrupción que es otra opción llegó una interrupción recibí un dato y ahora le digo a la tarea procesalo y le pueden cambiar la prioridad cuando la crean le fijan una prioridad pero después le podrían cambiar dinámicamente la prioridad y la podrían hacer más importante o menos importante le decíamos que manda parámetros un puntero que permitiría que la tarea cambie el comportamiento y poder crear dos tareas diferentes ese puntero ustedes lo ponen en create y lo reciben en la tarea punto importante muy importante y va a ser difícil explicar esto para poder utilizar la funcionalidad de esa que dijimos de crear dos tareas con el mismo uy estoy haciendo chiquero dos tareas con el mismo código o para poder llamar a una subrutina desde dos tareas el código de la subrutina o el código de la función tiene que ser reentrante ¿qué quiere decir reentrante? quiere decir que yo estoy ejecutando una versión y antes de terminar empiezo a ejecutar una segunda versión del mismo código por ejemplo no puedo tener variables globales porque la variable global es una sola y la comparten las dos versiones entonces una le pone un valor y la otra encuentra le cambia el valor a la una ¿se entiende? tienen que usar variables locales exactamente más o menos se dan una idea de por dónde va o sea si vos tenés una variable global y le decís la sobrescribís con la otra no con vos misma entonces el resultado puede ser cualquier cosa porque vos tenés dos funciones que están moviendo el código de esa variable y vos decís bueno la pongo en uno hago tal cosa y la pongo en dos y vos la pones en uno y el otro la pones en tres y queda una cosa que no tiene ni pie ni cabeza ¿si? no puede haber cosas compartidas entre código reentrante porque vos no llegaste al final en cualquier punto al medio empezás de nuevo ¿me entendés? entonces se puede dar cualquier combinación de cualquier cosa entonces todo lo que vos uses tiene que ser propio tuyo particularmente las variables globales las variables tienen que ser locales no podés usar en ese pedazo variables globales ¿si? y esto mismo pasa cuando ustedes tienen una función que les llaman desde dos subrutines desde dos tareas porque ustedes estaban ejecutando la tarea llaman a la subrutina y en el medio de la subrutina hay un cambio de contexto y la otra también la llama pero todavía no terminó la ejecución anterior ¿si? y si no vamos a ver que hay algunas herramientas como decir bueno no dejame terminar la tarea porque en el medio no me podés cambiar ¿si? entonces bueno eso se llama código reentrante yo no terminé de hacer la primer corrida y empiezo una segunda corrida que convive con la misma corrida del mismo código si el mismo código se está ejecutando dos veces Dios sabe en qué orden ¿si? bien eso mismo pasa con las recursivas las funciones recursivas son código reentrante ¿ustedes vieron recursiva? que haces una y te llamas a vos misma sin haber terminado bueno eso es código reentrante ¿si? acá pasa no por recursividad sino porque estoy corriendo dos veces de la misma cosa bien ejemplo ya vamos a ver código de una función que utiliza parámetros entonces defino una struct y le digo un led y una demora y puedo crear dos, tres, cuatro tareas de este tipo que hacen parpadear distintos leds a distintos tiempos pero el código es el mismo ¿si? ¿qué hago? cambio el led y llamo a una función que todavía no vimos que sirve para esperar tiempo pasivamente ¿si? entonces lo primero que me va a dar el sistema operativo es una forma de esperar tiempo después vamos a encontrar otras cosas que podemos esperar pero lo primero que vamos a poder es esperar tiempo entonces durante este tiempo yo estoy en bloque cuando se cumple el tiempo que había pedido vuelvo a ready y cuando me toque es decir que el tiempo que yo espero no es exacto cuando me toque volveré al procesador si hicimos las cosas bien como nunca va a haber más que una sola que se libera voy a volver rápido ¿si? pero para eso tenemos que usar esto y no un delay común por ejemplo bueno y fíjense creo una estructura con el led rojo y el led azul con los tiempos y después cuando creo las tareas le paso un puntero a este y un puntero a este a cada tarea o sea todo es lo mismo va casi todo lo mismo esto es el nombre de la función uso la misma función para las dos tareas esto es el nombre de la tarea sirve para poder por ejemplo resumirla o para poder borrarla yo puedo hacer un delete diciéndole buscame la tarea que se llama azul y matala bajale la prioridad ¿si? entonces la versión de blinking que está trabajando con el led azul a 300 milisegundos y la tarea rojo sería la versión de blinking que está trabajando con el led rojo a 500 milisegundos rojo y azul son los nombres de las tareas o de los procesos mientras que el código es el mismo blinking el programa es el mismo le das una prioridad le das un stack el mínimo le pasamos el puntero que es distinto para cada una y le damos una prioridad en este caso tienen prioridades distintas le podrá dar la misma prioridad ¿si? ¿qué? que a ver ¿esto? si esto es la prioridad mínima la el sistema operativo o sea ustedes saben que el proceso siempre tiene que estar ejecutando instrucciones entonces ¿qué hago cuando todas las tareas están bloqueadas? hay una tarea que se llama tarea de background que si se fijan en Windows hagan control la DELET fíjense ¿cuánto tiempo de procesador lleva ejecutado? DELET o TASC MANAGER busca el administrador de tareas y fíjate cuánto tiempo lleva el ordenalo por uso de CPU por uso por tiempo acumulado de CPU no me acuerdo en ese donde está ¿hay o no hay? no creo que no hay sí, sí inactive task y ahora porque yo no tengo tarea ahí está ah no la veo yo acá la inactive task hay una tarea de background hay una tarea que es la tarea que no hace nada ¿sí? que normalmente es la que más tiempo de CPU lleva acumulado porque la mayor parte del tiempo no se hace nada ¿sí? pero acá no la estoy viendo o sea en Windows se llamaba tarea inactiva del sistema y acá no me acuerdo cómo se llama ¿sí? esa tarea tiene la prioridad mínima entonces como tiene la prioridad mínima se va a ejecutar solo si no hay otra cosa para hacer entonces esta es la prioridad mínima la prioridad que tiene la tarea que no hace nada la tarea id la tarea cuando está desocupada sí podés tener una versión de la tarea que no hace nada que lo pone en bajo consumo al procesador como para salir de ahí siempre tiene que haber una interrupción asociada ya sea la del SISTIC o la de algún dispositivo que va a generar un evento que va a desbloquear una tarea pero siempre son interrupciones vos podés en la tarea idl dormirlo al procesador muy fácilmente y entonces cuando llega una interrupción se despierta y bueno y ejecuta y cuando vuelve al idl se vuelve si llega a salir claro o sea si realmente en algún momento no hay nada para hacer no 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 porque además normalmente no bajas el micro los micros tienen distintos niveles de modo de energía y en algún modo de energía tenés que reiniciar el programa cosa que acá no podés hacer o sea acá podés usar modos tenés modos de ahorro de energía muy agresivos y modos de ahorro de energía muy tranquilos más conservadores ¿si? hay modos de energía que pierden la RAM vos volvés a arrajear y volvés a inicializar toda la variable es casi como un reinicio eso no se puede acá necesitas una cosa bastante tranquila es más no podés frenar demasiado el reloj en el mejor de los casos podés bajar la frecuencia en el mejor de los casos y para de contar bajarás no sé a un 10% de consumo a un 10 o sea bajarás un 90 hay modos de ahorro de energía que bajan a un milésimo del consumo o sea hay micros que cuando están en modo de ahorro de energía consumen nanoamperes y sacarlo y reiniciar el micro o sea volvés a arrancar todo de vuelta pero bueno es válido se despiertan con una interrupción en particular de una tecla o algo por el estilo y arrancan pero consumen muy poco un micro que te está consumiendo 10 miliamperes baja 5 nanoamperes ese nivel de ahorro no lo vas a tener con esto o sea no lo vas a poder usar en el líder pero si podés bajar también si si hay micros que tienen o sea todos los micros hoy por hoy tienen modos de ahorro de energía y casi cualquier micro te puede bajar el consumo de energía a un 20% un 25% del estándar del nominal sin mucho esfuerzo o sea si está consumiendo 40 miliamperes puede bajar a unos 10 miliamperes tranquilamente sin muchas complicaciones pero bueno si estás con una pila y querés pensar que la pila dure meses o años no sé nada con eso tienen que bajar mucho más nosotros uno de los equipos que hicimos el LED consumía más que todo el procesador teníamos puesto un LED para saber que estaba transmitiendo el LED se tragaba el 75% de la pila 10 miliamperes era mucho así que si eso es es toda una historia bien temporización lo primero que les va a dar cualquier sistema operativo es una forma dijimos que hacíamos todo esto para tener espera para poder usar todo esto teníamos que usar espera pasiva entonces lo primero que me va a dar es una forma de esperar tiempo pasivamente entonces voy a tener siempre una función de slip de wait de delay o varias incluso que sirvan para perder tiempo en el estado block y no con un lazo esas funciones lo van a bloquear al proceso y el proceso se va a desbloquear FreeRTOS tiene dos cosas por un lado esto tiene tres funciones para manejar esperas y por otro lado tiene un mecanismo de temporizadores donde los temporizadores funcionen como cuentas regresivas entonces cada vez que la cuenta regresiva llega a cero puede hacer algo parecido a lo que sería el SISTIC solo que esas cuentas regresivas yo puedo programar varias cuentas regresivas y son digamos son simultáneas o sea yo puedo tener tres cuentas regresivas y agregar un nuevo proceso que usa una cuarta y las otras tres no se enteran mientras que el SISTIC estaría compartido si si ustedes usan tareas las pueden suspender si ustedes quieren usar cosas simples como pueden ser el refresco pueden usar temporizadores y decirle cada 100 milisegundos llamame esta funcioncita cada 200 llamame a esta cada 1000 llamame a esta los temporizadores generan una tarea propia ¿si? y cuando se va cumpliendo el tiempo llama a funciones de callback o sea funciones que no son tareas no tienen stack o sea ejecutan dentro de una tarea que automáticamente genera free retos es como más fácil de usar los temporizadores que generar una tarea y poner un delay pero si saben manejar tareas en general no van a usar nunca los temporizadores ¿si? directamente ustedes manejan los tiempos en las tareas tenemos tres funciones para manejar esperas task delay delay until y abort delay esta es fácil esta también esta espera por 100 milisegundos esta es un poquito más difícil si yo tengo una tarea que demora x tiempo en ejecutar y después suspendo por 150 el periodo va a ser 150 más x si x es constante no hay problema yo quiero que el led parpadee cada 200 milisegundos mi procesamiento lleva 50 bueno demoro 150 y sumo 200 pero si x es variable porque esto es una toma de datos del conversor AD y hasta que no armo 64 muestras no puedo pasarla por un FFT entonces tengo 63 muestras que van muy rápido y la muestra 64 demora un fardo ¿si? no puedo fácilmente hacer que el periodo sea constante ¿se entiende el problema? bueno para eso es esta para eso FreeRTOS tiene un contador interno como el SISTIC que cuando yo llamo a delay se fija cuál es el valor el valor del contador está ese contador normalmente se mueve por milisegundos entonces el contador está en mil hay que esperar 100 milisegundos listo te despierto en mil cien ¿si? eso hace delay delay until hace una cosa distinta delay until se fija acá cuál es el valor del contador antes de empezar y recupera el valor actual del contador el contador vale mil antes de empezar mi bloque x yo quiero demorar doscientos entonces quiero que te duermas hasta el valor mil doscientos no importa si te llamo en el mil en el mil cien o en el mil ciento cincuenta siempre que no te llame en el mil trescientos ahí tenemos un problema ¿si? entonces como yo tomo el valor del contador del inicio y le sumo doscientos lo que le digo es quiero que te despiertes en mil doscientos la próxima vez le digo al valor que habíamos usado la vez anterior sumale doscientos entonces como lo referencio a este valor del contador que lo mantiene el sistema operativo y elimino el tiempo x este lo que obtengo es algo isocrónico o sea que se ejecuta siempre cada la misma cantidad de tiempo hay que recuperar el valor inicial del contador en una variable y cuando llamás a delay until pasarle la variable y lo que querés demorar entonces él usa la variable le suma el tiempo y cuando termina te da el valor de la variable actualizada para que en la próxima llamada le vuelvas a sumar ¿me entendés? entonces el tiempo se mide desde que empezaste desde que terminaste la vez anterior y no desde que llamás a la función ¿si? entonces si pasó x tiempo desde que terminaste hasta que llamás a la función no importa porque ese tiempo no se acumula ¿si? vos usás la referencia del final anterior entonces no importa cuánto sea x vos vas a estar siempre cada 200 y claro si vos te demorabas más de 200 perdiste si, si, si bueno milagros no hace solamente resuelve los problemas que se pueden resolver la parte que es irresoluble es irresoluble eso se usa por ejemplo en conversiones AD si ustedes tienen un conversor AD deberían de usar delay until y el periodo el valor de tiempo que le ponen es el periodo y no la espera ¿si? en el LED es lo mismo porque la función de prender LED demora tan poco que no se nota pero en cosas más importantes los temporizadores que es la otra opción de manejo de tiempo esto es eso manejo de tiempo son esas dos o demoran una cantidad fija o demoran una cantidad repetitiva cuando quieren que los tiempos en los que la tarea se desbloquee sea exacto o sea que no tengan un error acumulativo básicamente ¿si? los temporizadores son como sys-ticks en definitiva ¿si? y al expirar la cuenta lo que se ejecuta es una función de callback ¿si? esa función no tiene contexto debería ser una cosa sencilla corta como prender un LED como apagar como hacer un refresco de la pantalla ¿si? hay ciertas cosas que las funciones de callback no pueden hacer en lo que se refiere a interactuar con el sistema operativo o sea no deberían desbloquear una tarea desde acá adentro por ejemplo ¿si? deberían hacer cosas muy simples si no usen tareas la implementación de esto en realidad tiene una tarea o sea FreeRTOS tiene una tarea ya escrita cuando ustedes usan los temporizadores él pone una tarea esa tarea tiene una prioridad y tiene unos esa tarea se llama timer task y esa tarea se está ejecutando en conjunto con la de ustedes ¿si? esas tareas se comunican usando colas de mensajes se comunican de una forma interna y ustedes no deberían de meterse con las tareas sino que deberían de usar las funciones de los temporizadores ¿si? y la función de callback se ejecuta en el contexto de la timer task es decir si mi función de callback necesita mucho stack y no le di stack a la timer task le voy a desbordar el stack a la timer task ¿se entiende? ¿se entiende? para usar temporizadores tienen que habilitarlos normalmente no están habilitados los temporizadores toda la configuración de FreeRTOS se hace en un archivo FreeRTOS config.h que ustedes tienen que poner en su proyecto ¿como está? ¿tiene que ir? no ahí tienen que meter mano no pero me refiero el nombre el nombre no el nombre no puedes cambiar o sea hay un include de FreeRTOS config.h y el archivo FreeRTOS config.h no existe hay un template y te dice mira podrías arrancar por esto copialo cambiarle el nombre y después metes la mano ¿si? entonces ese archivo lo tenés que dar vos ellos te dan unas plantillas para que sepas cómo arrancar pero no existe porque ahí está la configuración ahí es donde decís qué cosas querés usar y qué cosas querés que no use que las desactive ¿si? hay un montón de defines ahí adentro contexto que te dice para qué sirve cada define después en el manual también te explica si querés usar esta función poné esto en el FreeRTOS config poné esto otro y poné esto otro porque te va a traer estos problemas ¿si? ¿el timer C también lo puede poner? el timer C sí está pero vos tenés que hacer el include del timer H para poder acceder a las librerías ¿si? ¿si? y este define lo tenés que poner en uno para que se habilite la parte de timers y después tenés bueno tenés más cosas de configuración esta es la prioridad de la tarea esto es cuántas timers podrían vas a estar corriendo juntos o sea cuántas temporizaciones querés mandar al mismo tiempo esto es la cantidad de stack que le vas a dar a la tarea ¿si? depende de lo que hagas en el callback vas a tener que ampliar ese stack y después tenés crear un temporizador arrancarlo o resetearlo ¿si? y cuando crean un temporizador cuando lo arrancan le dicen cuál es cuando lo crean le dicen cuál es la función de callback y si va a ser repetitivo o sea si es una vez llama la función y para o es una vez llama la función y automáticamente vuelve y automáticamente vuelve y con este cuando lo arrancan lo ponen en servicio y cuando lo paran lo terminan ¿si? ¿si? que una pregunta habría que ver el mapa de compilación pero le estimo unos 16k de flash probablemente menos 8k de flash y de ram un k no los archivos c y h porque si vos descargas un archivo a no podrás usar el free retoff config para cambiar qué compilás y qué no el free retoff config lo que está manejando son ifdef para aprender y apagar bloques de código pero si ya está precompilado ya está compilado si puede meter mano hasta donde quieras romper digamos si 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 son 6 archivos lo que te dan a ver muy rápido la clase que viene lo vemos esto es un ejemplo con free retoff este es el free retoff config que tiene unas cuantas cosas este es el main que tiene una tarea para parpadear una tarea para aprender a apagar con una tecla y el el dos cree la creación fíjense que está el start scheduler o sea a partir de ahí recién empieza a ejecutar el sistema operativo acá llamo y nunca vuelvo o sea que esto y esto se supone que no ocurran nunca esto está por seguridad en realidad hay un stop scheduler una tarea podría ser un stop scheduler apagar el sistema operativo y volver para acá pero para cortex no está implementado o sea si llamas a stop scheduler no te da bolilla y no hace nada pero existe está previsto que se podría apagar el sistema operativo y si vamos a ver el código el free rtos está metido dentro del muju sí porque hay cosas como los mapas de memoria y donde están las ram dinámicas y las estáticas que hay que configurar la free rtos que no son demasiado complicadas pero digamos si vos bajas free rtos y lo querés poner en el micro hay que ponerlo en el micro hay que definir el vector de interrupciones hay que definir prioridades aunque ya esté portado hay ciertos detalles de las áreas de memoria que hay que definir entonces todo eso ya está en muju lo único que hace es o sea para usarlo ustedes en principio lo único que tienen que hacer es decir acá en los módulos y le quiero free rtos entonces ya lo compila y lo enlaza que bajas de free rtos no es demasiado complicado tampoco ojo pero tiene algunos detalles técnicos que los hace renegar un rato acá en external free rtos está el código eso que está ahí es todo el código serroutine eventos list queue task y timers y stream buffer eso es todo el código de free rtos eso es código portable digamos ese es el código que es universal y después en portable tenés los fragmentos de código que dependen del micro entonces si estás usando gcc que es nuestro caso si estás usando un cortex m4 con punto flotante que es nuestro caso bien esto es el port o sea acá están las definiciones y las funciones o sea una de las cosas que está acá es el cambio de contexto o los pedacitos de cambio de contexto si buscan o sea acá van a encontrar unos cuantos pedazos de assembla ¿si? entonces esto es la adaptación para que funcione en un cortex m4 con punto flotante esto es en un cortex m4 con gestión de memoria con una mpu que es el que hace la parte de protección de memoria esto es en un m0 esto es en un rig 5 ¿si? entonces cuando compilás tenés que compilar todo esto más el pedacito que te toca ¿si? y además tenés que compilar uno de estos archivos que son los que le dicen cómo va a manejar la memoria dinámica ¿se acuerdan del heap? este usa malloc entonces bueno hay que darle alguna forma como no está la stdlib en principio no existe malloc entonces en estos archivos hay distintas implementaciones de malloc que hacen distintas cosas que son más simples y más eficientes o más ineficientes bueno tenés que elegir cuál de estas es la que vas a usar ¿si? para que él pueda resolver la creación dinámica de las tareas si estás usando memoria dinámica ¿si? ¿para la blue pile? acá también tiene el código para ¿para la blue pile es el mismo? ¿porque es un cortex M4 igual? ah un M3 si entonces pasas a este si, si esto es una blue pile compila solamente cambia el board a blue pile exactamente en algún lado vas a encontrar acá eso está acá en module free rtos ahí está qué es lo que tiene que compilar para cada uno está compilando no este es el heap ¿dónde está? ¿dónde está? sí no, pero a la blue yo creo que la estoy compilando como si fuera un M4 no me meten este aviso ¿no? igual la diferencia entre el M4 y el M3 son mínimas pero el free rtos no debería de andar y anda así que debes estar haciéndolo bien eso está acá si te vas al MSU este la en externa en module pase ¿está grabando esto? ¿verdad? sí por la necesitan el SOC dice que es este si te vas al SOC acá define cuál es el CPU sí, es un M3 está bien definido y el Cortex el módulo el free rtos lo está tomando de acá a la larga permítanme este